El próximo lunes 30 de mayo se conmemora en Nicaragua el Día de la Madre, que el régimen Ortega Murillo ha declarado un azueto nacional, mientras para las madres de las víctimas de la represión es un día de luto en el que no hay nada que celebrar. Alejandra Padilla nos cuenta la historia. El 30 de mayo del 2018 es y sigue siendo un día tan cruel por haber asesinado a mi hijo, simplemente porque andaba en una protesta. El 30 de mayo significa para mí mucho luto y mucho dolor. Fue un día que me marcó la vida para siempre. Estas son las madres que perdieron a sus hijos en la masacre del 30 de mayo de 2018. Nicaragua se movilizó para acompañar a las madres de más de 90 víctimas mortales de la represión contra la rebelión de abril, sin esperar que otros 19 jóvenes serían asesinados por fuerzas para estatales afines al gobierno en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya. Yo y toda mi familia estábamos dispuestos a darle ese amor a esas madres que el gobierno les había asesinado a sus hijos. Y eso no solo fuimos nosotros, fue toda la población, porque fue la madre de todas las madres. Y para nosotros que nos hayan matado ese mismo día a nuestros hijos, es mucho más doloroso todavía, porque nunca lo esperamos de una dictadura que fuera tan, fuera tan sangrienta. Orlando Córdoba soñaba con ser baterista y futbolista, pero el 30 de mayo una bala en el tórax le arrebató la vida. Él salió el 30 de mayo para solidarizarse con las madres de abril, sin saber que ese 30 de mayo su madre iba a ser parte de las madres de abril. Es una situación bastante difícil. ¡Ay, ay, ay! Ya hemos visto. Vamos al suelo, vamos al suelo, señores. Hay un herido de gravedad. Acababa de cumplir los 15 años y solo por ir y llevaba una pancarta que decía afuera los asesinos y los afos. Solo por alzar esa voz me lo privaron de vivir. Cae la noche. Ya murieron tres personas. Ese 30 de mayo también fueron asesinados en Managua Michael Cipriano González, Francisco Javier Reyes Zapata, Daniel Josías Reyes, Edgar Guevara Portobanco, Kevin Antonio Coffin y Heriberto Pérez. En Estelí las víctimas de la represión fueron Dariel Steven Gutiérrez, Dudamín Castilblanco, Cruz Alberto Obregón, Darwin Salcedo, Jairo Antonio Osorio, Mauricio Ramón López y José Manuel Quintero. En Chinandega perdieron la vida Juan Alejandro Cepeda, Rudy Antonio Hernández y Marvin José Meléndez. Y en Masaya el ciudadano Carlos Manuel Díaz. Ley que declara el Día de la Madre Feriado Nacional. El 18 de mayo de 2022, el orteguismo declaró Feriado Nacional el 30 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la Madre en Nicaragua. Pero para las madres que perdieron a sus hijos ese día, no hay nada que celebrar. Yo no puedo celebrar Día de las Madres el 30 de mayo porque ese día mi hijo estará cumpliendo cuatro años de asesinado. Entonces, para mí es muy doloroso escuchar celebración del Día de las Madres en cualquier fecha que lo pongan. El gobierno quiere tapar el sol con un dedo de decir que el 30 de mayo va a pasar a un día feriado. Tiene que ser un día de luto nacional porque ellos hicieron una masacre el 30 de mayo. Y ahora querer borrar, dar algo para que se minimice lo que pasó el 30 de mayo, totalmente una burla. Pero como él le acostumbra mucho eso, porque si recordamos cuando nosotros estábamos poniendo las denuncias de lo que había pasado con nuestros hijos, ¿con qué salió él? Con una autoamnistía. Nosotros, como Madres de Asesinados, esta fecha la recordamos como un día de luto nacional. Y no solo nosotros, sino toda la población nicaragüense. Que se vio envuelta en baños de sangre perpetuada, por supuesto, por la dictadura. Las madres no se rinden, exigen justicia. A pesar del dolor, las madres luchan todos los días para que lo sucedido ese 30 de mayo no sea olvidado. Nosotros las madres nos estamos encargando, además de continuar con la memoria de lo que pasó a través del museo, a través de actividades que nosotros recordamos, vivimos recordando a nuestros seres queridos. Donde estemos, la memoria de nuestros hijos prevalece para siempre. No queremos que la historia se vuelva a repetir, que el 2018 en Nicaragua no se vuelva a repetir. Las madres no se rinden, exigen justicia. Nosotros siempre estamos en la demanda de justicia, no a la impunidad, no puede quedar en la impunidad. Ellos están en el corazón de cada nicaragüense que desea una Nicaragua libre, democracia, donde haya justicia. Los amigos, las madres no se rinden, exigen justicia. Corazón por la ley del muro. Ferran.